El Partido de la Policía 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 Esta noche creo que va a ser un partido Es un partido sensacional y vamos a ganar Bueno, esa es una Y la otra es agradecer profundamente al Canal 13 Todo el apoyo que me ha dado A todos los medios de comunicación también Tanto prensa, periodo, digo todos los periódicos, las revistas y todos De veras gracias por su apoyo y por el cariño que me han dado Porque la oportunidad de estar aquí ahora y estar en este estadio, en el Vélez Es una oportunidad que nunca imaginé que iba a poderse realizar Y sin embargo se está haciendo y gracias a todos ustedes Bueno, eso creo que ha sido un reto bien importante El poder mezclar la música de los boleros Una música pues ya casi casi clásica O dentro de las melodías más viejas Que ya tienen arriba de 30, 40 años Que yo haya podido mezclar eso con canciones totalmente nuevas Como el disco de Aries La intención de eso fue el que no se No se me identificara nada más como un bolerista Porque luego resulta que cuando Uno tiene o alcanza ciertos niveles de éxito Con un tipo de música Te identifican con esa música Y es difícil que después te puedas deshacer de eso Y yo no quería que eso sucediera Yo lo que quería era que pudiera tener ya la oportunidad De cantar boleros como de cantar cualquier tipo de canción Y que no existiera el problema De que decir a esta artista lo conocemos como bolerista Entonces por eso se hizo así Próximamente después del disco de Aries Estos más seguros que venga Romance 2 Que es otra vez boleros Pero voy a estar mezclando un poco las dos cosas Y al parecer las dos cosas han tenido éxito Lo cual me parece sensacional ¿Y por qué elegiste tres chicas argentinas para tu video? Para Suave ¿Por qué no fue eso? ¿Las conocías ya? Porque las chicas argentinas Bueno Porque las chicas argentinas son de las más bellas del mundo Parece muy bien Estoy de acuerdo Lo discutas Luis Alicia Petty de Radio Mitre Retomando lo que decías anteriormente Que vas a hacer un Romance 2 ¿El bolero te cambió la vida? Teniendo en cuenta el éxito de Romance Bueno, el bolero ha sido Un paso muy importante en mi carrera Y como todas las cosas importantes o grandes Llegan en el momento menos esperado Este disco de Romance hay que pensar que Lo hice porque no tenía nada que hacer Y esa es la verdad El disco de Romance nació En un tiempo que teníamos Que necesitaba yo cumplir con mi compañía de discos Y la primera idea que se nos ocurrió Es por qué no hacer un disco estándar Un disco que quede ahí como de catálogo Y resultó ser uno de los éxitos más grandes De mi vida artística hasta hoy Entonces ha sido un acierto muy grande El poderse, haber mezclado Los públicos El público joven Y el público ya más adulto Creo que ha sido una mezcla Creo que ha sido una unión este disco Y por eso creo que ha sido este éxito que ha sido Pero nació de eso Nació de una idea Muy pasajera Y no fue una cosa preparada Ni mucho menos En realidad ha sido el disco Que menos tiempo he tardado en grabar Perdón Miguel Jorge Cribilli de ATC De Robocopia Acá estoy ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Acá Escuchame una cosa ¿Qué te inclina vos Aparte de lo artístico En ir y venir a Argentina? ¿Qué te llama ir y venir a Argentina? ¿Algún sentimiento? ¿O venís nada más que por una cuestión De presentar discos Cantar Bueno, en realidad Argentina Tiene mucho que ver Con mi vida personal Y la profesional Evidentemente La La oportunidad de poder Estar En un país Que siempre has vivido Cosas muy Muy importantes O muy profundas Pues se vuelve ya Como una costumbre Casi Casi Yo vivo Vivo en México Pero Es donde en menos tiempo estoy Porque generalmente Estoy trabajando ¿No? Y la verdad De poder estar acá Es Es siempre un placer Es siempre Como llegar también Un poco a tu casa ¿No? Por el trato de la gente Y por Yo creo que ya Lo cotidiano ¿No? De vernos De vernos muy seguido Y Mi intención es venir Las veces Las veces que puedan ¿No? Según los compromisos Que tenga Pero si me unen Muchos aspectos Tanto familiares Como amistades Como Y obviamente De trabajo Luis Luis Por acá ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Carlos De Radio Mitre De Noche Latina Pensé que Bueno No A ver Decí Decí No, nada Decí Pensé que estaba Mi presidente acá Me lo han dicho Me lo han dicho El humor lo vale Me asustaste Hablábamos de Argentina recién Y hablábamos de boleros Y yo te voy a hacer una pregunta En verdad que son dos Si Armando Manzanero va a participar En este romance dos Y si vuelve a haber un bolero De un argentino como Chico No Barro Integrando una de las bandas Bueno Chico No Barro seguramente Formará parte del disco Siempre y cuando Estén las canciones Dadas ¿No? Para el proyecto Porque La idea sí es repetir Y tratar de De hacer lo más Lo más parecido Toda la fórmula de romance ¿No? Del original Esta segunda parte Yo creo que tiene que tener A Armando Manzanero Tiene que tener a A Silvetti Tiene que tener a todos Los músicos que Que formaron parte de ese disco Yo creo que la fórmula Funcionó Y no creo que deba de cambiarla ¿No? Yo espero que Armando Manzanero Pueda estar conmigo Todavía no soy seguro Porque no No he hablado con él Pero yo supongo que Si no va a haber ningún tipo de problema Luis 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 Miguel Luis ¿Qué tal? Yo soy Andrea Galera Del programa de Juan Alberto Mateico De Radio El Mundo ¿De mi amigo Mateico? De tu amigo Mateico Que está ahí al lado tuyo Sí, aquí está Detrás en la cortina Yo te quiero preguntar sobre vos Sobre tu personalidad ¿Se te ve tranquilo? ¿Sos realmente así tan tranquilo? Pues generalmente trato de estar Lo más tranquilo posible Y trato de De que dentro de mi trabajo Al tener tantas presiones Y al viajar tanto Pues no vuelveme loco Porque es que es muy difícil El estar Constantemente con compromisos Y presiones Y presiones y todo Te lleva Muchas veces a A A cierto tipo de De depresiones O de De crisis Muy lógicas ¿No? Porque somos humanos Estamos cambiando de clima Estamos cambiando de comida Estamos yendo de un lado para otro Y es Bastante complicado Pero trato de mantener la calma Lo más que puedo Luis Te cortaron el micrófono Luis Luis Daniel Tobal de Canal 9 Hace unos meses Llegó acá la argentina Erika Camil A quien se relacionó Contigo Como tu novia Sigue siendo tu novia Ahora ¿Cuál es tu pareja Si tienes novia? Camil Mi carrera no me permite Tener ningún tipo De relación estable Desgraciadamente No puedo tener Ningún tipo de compromiso Estoy muy Muy ligado a mi A mi carrera Me dedico casi casi Al 100% A todo lo que estoy haciendo Y entonces Difícilmente Ninguna mujer Me vaya a aceptar esto Entonces Estoy solo Y yo creo que seguiré Solo durante un ratito Luis Aquí por favor María Esther Sánchez De Todos con Buena Onda Por acá estoy Acá Hola 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 Mucho gusto Encantada de conocerte Y de verte Gracias Esto último que has dicho Seguramente muchas chicas Estarán haciendo cola Y pensando Bueno que quizás quieran Cubrir un poco Esa soledad tuya Y muchas estarán también Queriendo conocer un poco A Luis Miguel Hombre A Luis Miguel Saliendo de Luis Miguel Cantante Que todos conocen Tres defectos Y tres virtudes De Luis Miguel Ya van seis ¿No? Seis cosas de mí Es Tan difícil Poderme Calificar Porque Soy una gente Que vivo Al día Me gusta vivir El presente Lo más que puedo Tratar de olvidar El pasado Y nada más Dejar el aprendizaje De todas Estas experiencias Para mí Para mí calificarme Es Es muy complicado Creo que como virtudes Podría destacar La constancia La responsabilidad Y la El amor Que le tengo a mi carrera Y el respeto Que le tengo a mi carrera Yo creo que esas son Yo supongo Que son mis virtudes Y mis efectos Pues tengo más de tres Luis Tengo muchos más de tres Luis Luis ¿Pueden dar micrófono? Gracias Hola Soy Daisy McQueen De FMHit ¿Cómo estás? Bien, gracias Bueno Siempre he querido de otra parte Y un parcito Y lo he conseguido Recién dijiste Que Bueno Que no No estaba sin condiciones De estar en pareja con nadie Sin embargo Hace unos meses El señor Rolando Ganglin Que es periodista De Radio Continental Le hizo una nota A Julieta Ortega Que es compañera De departamento De Erika Camil Y le preguntaba Si Erika iba a venir Acá a Buenos Aires Y yo me tomé el atrevimiento De traer esta grabación Lo que me voy a preguntar Es que cuando te vengas ¿La vas a traer a Erika Tu amiga mexicana? Erika Bueno Te cuento que Erika Erika Va a ser un poco difícil Porque Erika Es la novia de Luis Miguel Hace como cuatro años Y no la pongo A mi vecina Porque no se para de él Así que Vamos a dar A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh Pues está bien, ¿no? Qué bonito Qué bonitas las grabadoras Qué bonitos los japoneses Qué lindo Amo los japoneses Son tan bellos De sus cámaras La grabadora Qué cosa Muy bien Ey Aquí ¿Qué? Espera que yo conteste algo Pensé que te había salvado Pero ¿Qué puedo decir? Que está Está muy bien Está muy bien Comentarios siempre hay Y comentarios siempre habrán Grabados o no grabados De una gente a otra Se crean rumores Se crean chismes Se crean Mil, mil, mil Tipos de cosas Pero En realidad La realidad es la realidad Y hay que dejarla como está No dije nada Pero qué bonito Hay que acordarse Que cantinflas Es de mi país Entonces me estoy echando Un cantinfleo Ahorita bonito Bueno Ahora soy Luis Mi nombre es Wilman Merino Soy de Diario Popular Quería preguntar Hace nueve años Que no haces una película Quería saber Si tenés planes De volver a hacer cine O es un aspecto De tu carrera artística Que dejaste de lado Con la música Es un aspecto De mi carrera artística Que no quiero retomar Y no quiero No quiero tener la La oportunidad De volver a repetir Una experiencia como esa Porque si fue Si fue una experiencia Hasta cierto punto negativa No me atrajo nada La idea de hacer Cine Dentro de nuestros medios Y dentro de nuestros países La falta de producción La falta de historia Muchas cosas Hicieron que Las dos experiencias Que he tenido en cine Han sido pues De las Las que menos puedo Sentirme orgulloso Sentirme bien ¿Me entiendes? Con ese trabajo Porque Faltó Faltó más conocimiento Faltó más Más preparación Faltaron muchas cosas Entonces hasta Por eso decidí Ya no volver a hacer cine No dudo que en el futuro Si hay alguna buena historia Alguna buena producción Pues pueda participar De alguna forma Pero si definitivamente Va a ser de una forma Mucho más estudiada Hola Luis Miguel Soy María Luisa Conforte De Radio Rivadavia Vos dijiste Que comenzaste En esta carrera Obligado De chiquito Que te lo impuso Un poco tu papá ¿Qué parte de tu vida Está hipotecada? O hasta ahora Estás hipotecado personalmente ¿Qué parte de tu vida Que decís que no podés Tener ni siquiera Una pareja? Hipotecar esa palabra Me da miedo ¿Sabes? ¿Qué palabra es así? Me da mucho miedo Porque Sí pasa Puede pasar El hecho de que De que estés en una situación así Sea lo personal O lo profesional O en el ámbito En el que sea Yo siento que he vivido Una Una carrera muy complicada Hasta cierto punto ¿No? No he tenido Absolutamente nada A cambio de nada ¿Sabes? Siempre ha sido De una u otra forma Se paga un precio Por las cosas Y ese es un Es un punto Bien interesante Y así es la vida Yo creo que Todos de alguna forma Nos hemos dado cuenta De eso Te pasan las cosas bien Y de alguna forma Estás pagándolo Pero ¿Quién sabe de qué forma? Generalmente Me ha sucedido así Hasta hoy He perdido muchas cosas He ganado Otras tantas Pero sí es una carrera Apasionante Y no la puedes dejar Y creo que Me va a costar mucho trabajo Separarme de ella Sí, sí Daniel Bató La música 10 Y Radio Splend Y Luis Buenas tardes Buenas tardes Vos sabés que El video A través del video Nosotros podemos ver artistas Que generalmente Vienen una sola vez por año Aquí en Argentina Es tu caso Acabamos de ver el último video Suave Lo hemos, creo Disfrutado todos Estamos en la era del video Y muchas veces Descubrimos lo que hace el artista A través del video Nos interesa fundamentalmente Saber Cómo realizás la producción De un video Cuánto tiempo Tenés que trabajar Para un video Concretamente el último Que acabamos de ver Hay tres líneas argentinas Cómo se ha realizado Esa selección Cuánto te demandó Cuánto tiempo Te demandó Hacer ese video Y qué importancia Le otorgás Al video Dentro de una producción Discográfica De una producción En este caso De Luis Miguel Bueno, el video Es muy importante Para un disco Yo creo que le da Un apoyo muy grande La posibilidad De grabar Canciones Que se prestan Para darles una imagen Como en el caso De Suave Yo creo que De Suave Es un disco Aris es un disco Y esa canción Da Una fuerza Muy grande Al disco Entonces por eso Decidimos Que era la canción Para hacer el video La razón Pues ya expliqué Por qué La de las modos Argentinas Es más Es más que evidente La belleza De este país Pues es muy grande Digo También tenemos Mexicanas bellísimas Pero en este caso El director también Apoyó mucho La idea De que así fuera Que pudieran participar Gente de otros países Dentro del mismo video Pues siempre le da Le da mucho Mayor importancia O mayor relevancia Al video Generalmente A mí me gusta Que mis videos Tengan mucho que ver Con la naturaleza Las playas Todo lo que sea La naturaleza Que forme parte De la canción Que forme parte De todo el ambiente Del video Y si creo que Es bien interesante Y bien importante Para un disco Hacer videos De este tipo Que tengan relación Con lo que estás hablando Y que den Definitivamente Un mensaje positivo Un mensaje bonito A la gente Luis Es Alfredo Simón Y además No recuerdo Haber tenido Ningún tipo De roces Ni con teleférico Ni con nadie Pero no sé exactamente A qué te refieras Pero de todas formas Si no me acuerdo Mejor no No sé si no me acuerdo 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 Pero pues encontrar Hay películas sensacionales Hechas en español Grandes películas Grandes películas Argentinas Grandes películas Mexicanas Grandes películas Que se han hecho En nuestros países En nuestra Latinoamérica Que son de relevancia Y que tienen mucha importancia Y en este caso Es una de ellas Y claro que me gustaría participar Pero es difícil Formar parte de algo Que nunca sabes Qué respuesta va a tener Luis Eduardo Arias De Radio de la Costa Aquí abajo Acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Generalmente uno Un hombre busca Triunfar en su profesión Vos lo has hecho Tenés una personalidad Tenés mucha pinta Tenés mucho dinero Tenés éxito ¿No te parece Que te llegó todo de golpe? ¿Y no te preocupa Que tengas absolutamente todo? Absolutamente todo Qué bonito eso Pero qué Qué difícil es decir eso Absolutamente todo Es muy muy difícil Yo creo que El principio no ha sido de golpe Porque me ha costado mucho tiempo Me ha costado mucho De golpe se van las cosas Pero difícilmente te llegan así Mantenerlas yo creo que es lo más difícil Y Absolutamente todo Yo creo que nadie lo tiene Siempre es un precio por otra cosa Y la oportunidad De haber logrado muchas cosas En mi vida Pues Me hace sentir muy bien Y muy a gusto Hoy por hoy Me siento muy realizado Me siento Bien Muy orgulloso De lo que he hecho Lo que pasa es que Soy un perfeccionista Me gusta Me gusta las cosas Que salga lo mejor posible Y siempre le busco un pero a todo Y el peor crítico que tengo Soy yo mismo A mí no me gusta verme No me gusta oírme Porque siempre estoy buscando un pero Y un problema Conmigo Y con los demás al contrario Siempre trato de dar más aliento a los demás Así son Entonces Sí me ha dado muchas cosas Pero También me dijo Vas a ser muy complicado Y te vas a complicar tú sola Y así es como lo que me pasa Y a diario además Pero Pero estoy bien Estoy satisfecho con lo que he logrado Luis Luis Pero Luis Vamos a Tomar dos preguntas más Dos preguntas más Antes de finalizar la conferencia En el tema Hay una historia Vos hablás de un tema en especial Y de un autor en especial Francisco Céspedes Y pensar en ti ¿No puedes contar la historia? Bueno yo creo que eso es una historia muy interesante La de ese hombre Para que veas como el talento siempre aflora de una u otra forma Este Este personaje que llegó de repente a A nuestras vidas digo yo Porque Tomando en cuenta al director de mi compañía en México Y A varios personajes que Estábamos dentro de esa De esa historia De la llegada de un De un talento ¿No? De un señor que Con sus canciones Con su inspiración Llegó a estar Definitivamente En un lugar muy importante Dentro de este disco Él es cubano Él es cubano Y es bien importante señalar eso ¿No? Por las condiciones en las que él se encontraba ¿No? Y Y fue para mí un verdadero placer Conocer a un amigo más Que se integra como parte de la familia ¿No? De trabajo Y me dio mucho gusto que De una forma directa o indirecta Haya podido ayudar en algo Y que además haya sido definitivamente Por su talento Y no por otra cosa ¿No? Sí Y él es una historia muy interesante Así es cosa espérense Luis ¿Tú? Hola Hola Luis Hola Soy Karim Mianovich De la revista para ti Yo quería saber Cómo te cuidás la voz Si te la entrenás de alguna manera Tomás clase de canto Y Y si me nos podías cantar un poquito de contigo en la distancia Tu papela Sí, con este micrófono así Suena Bueno No, no, no No más que Este Es muy temprano todavía Para mí Lo que pasa es que Yo no he tomado nunca una clase de canto en mi vida De hecho Cuando estudiaba música En la escuela En los años que tuve la oportunidad de estar en una escuela Después tuve tutores Y Profesores Este Y maestros particulares Y todo eso De hecho me echaron de la clase de música Ese es un punto bien importante No voy a decir el nombre de la escuela Porque no los quiero quemar Pero sí me echaron Me echaron feo No sé si fue porque rompí el piano Porque sí rompí un piano ahí Éramos muy traviesos unos amigos y yo ahí Pero sí me echaron de la clase de música Cómo es la vida Y después recuerdo que esa La maestra La maestra estuvo conmigo En una de mis presentaciones en México Es increíble como la vida da vueltas Constantemente A veces que estás A veces no estás Yo creo que la vida es 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 Siempre un cambio De todo Y ¿Pero cómo te la cuidas? ¿Qué haces? ¿No haces nada? Yo no me cuido En absoluto Trato de dormir lo más que puedo Y creo que dormir es bien importante Para la voz Sin embargo como hielo Me gusta mucho comer hielo Y supuestamente es muy mal Yo creo que depende De cada Del metabolismo de cada quien Pero generalmente no me cuido nada Sí trato de Cantar algo antes De empezar un concierto Para que no me agarre muy frío Pero eso es todo Hola Luis, aquí Hola Hola Señores, perdón Pero ya ha finalizado la conferencia Dos preguntas más Sí Hola Hola El señor No, no, perdón El FM Luis, para FM Acuario Radio Universidad de Córdoba Me gustaría que les cuentes un poquito Los detalles de tu show Que vas a llevar a cabo En Belisar A todas las La fan tuya Que tienes en mi provincia Y un mensaje de consuelo Para aquellas que no pueden venir a verte Bueno, el concierto Está basado Principalmente en las canciones De mayor relevancia De mis discos pasados Veinte años Romance Y algo de Aries también Es una mezcla de todo eso Mis músicos Son gente muy profesional Estoy muy contento De tener este grupo Que tengo ahora Esta banda sensacional Y ¿Qué puedo yo decirles? ¿No? A toda esa gente que Por una u otra razón No van a poder estar Decirles que siempre hay otra oportunidad No siempre habrá Otro momento Donde podamos estar Juntos de una u otra forma Pero que les agradezco El corazón El apoyo La admiración Todo eso que me dan Pues ese es el alimento Más importante para mí Para poder seguir Y gracias por su apoyo Y por su cariño Bueno Bueno Este señor Sí Hola Sí Hola Sí Diego Ruggier De Match Music Bueno En realidad tendría varias preguntas que hacer Hay mucha gente que tiene Muchas preguntas por hacerte aún Pero bueno Te agradecemos La conferencia que nos has dado Y bueno Que estés aquí con nosotros Gracias Muchas gracias Al contrario Gracias a todos los medios de comunicación Y hasta la próxima Gracias Muchas gracias Lo va a presentar Filco Para él